El siguiente video contiene acciones deportivas propias de la lucha libre efectuadas por personas previamente capacitadas y entrenadas para hacerlo Legado TV te recomienda que por favor no lo intentes en casa Solamente es... ¡Udeo! Solamente es... ¡Udeo! Y nos vamos a las acciones ¡Lucha! 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 Y con esta respuesta del público arrancamos esta segunda lucha en esta función en el Alex Gym calientito y el asunto de nuevo Una lucha súper espectacular, un cartel súper espectacular mi gran Javier Covarrubias donde se tiene programado un gran talento para la semifinal y para la estelar y por supuesto con talento de aquí de casa del gran Alex Gym y por supuesto tenemos las mejores tomas e imágenes de parte de nuestra amiga... de nuestra amiga Vianney Hernández Dos gladiadores jóvenes sobre el cuadrilátero que buscan conquistar nuevas tierras hoy presentándose en el Alex Gym buscando hacerse acreedores de más público en una esquina vemos a Rey Marino y por la otra vemos al gran imaginario en donde no necesitas imaginarlo porque ya está aquí imaginario demostrando su rudeza, el porqué está hecho y porqué es del bando de los rufianes así es y el propio imaginario en estos momentos castigando a Rey Marino buscando conectar un pierrotazo y vamos a guardar silencio de esa no me paro y todavía le van a repetir la dosis imagínate una dosis de regalo yo no sé si Rey Marino trajo topper porque si le están dando mi querido Adán hasta para llevar mi gran Javier y viene con ese derribe el gran imaginario sobre el Rey Marino acomodándolo va a buscar las cuerdas primera, segunda y viene un rari de splash desde la segunda uno, dos y tres tres el cuento de Shoka sentencia esta primera, primera caída para imaginario sentenciando, sentenciando la primera, primera caída señoras y señores y arriba los rudos y arriba los rudos y esta, esta primera caída es para imaginarios y nos vamos nos vemos a la segunda 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 caída imaginario buscando aprovechar esa ventaja que momentáneamente consigue en contra de Rey Marino allá contra el público aprovechando pues parece que su estadía como local porque este público del Alex Gym es verdaderamente rudo y ya están, ya están, ya están allá en la zona ruda en la zona ruda y ahí están nos vamos al cuadrilátero por supuesto las mejores imágenes los mejores videos solamente LegadoTV los tiene para ti así es todo esto a través de las imágenes de Viana y Hernández imágenes que seguramente imaginario no podrá ver después de ese golpe y se la tragó completita imaginario vieron las chiqueras en contra de imaginario cortesía de Rey Marino y vámonos con el público nuevamente para demostrar jerarquía en el Alex Gym y ya se fueron las acciones allá al área de las butacas con todo, con todo el público ya metiéndose con el público Javier dándose y no consejos a ver piden silencio como que no se escuchó pues el público exige una más porque el mismo público no lo escuchó verdad como que no se escuchó hasta acá y ya está el público enardecido ya está el público enardecido en estas acciones entre Rey Marino y el gran imaginario y ahora sí, vámonos vámonos a las acciones arriba del cuadrilátero esa máscara de imaginario muy muy bonito muy bonito atuendo pues Rey Marino no se queda atrás una indumentaria bastante original por parte de ambos Rey Imaginario ahora va al esquinero a buscar despojar de su incógnita a Imaginario mismo que se ve aturdido después de tremenda paliza que está recibiendo les recordamos que el referee es imparcial no es ni técnico ni rudo solamente es y mira viene aprovechando con esta casita Rey Marino el conteo de 3 de Choca y sentencia el empate de cartones para esta lucha segunda caída para Rey Marino ¡Felicidades! 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 El Chabelo Rudo Les recuerdo que el Chabelo no es ni rudo, ni, perdón, el referí No es ni rudo, ni técnico, solamente es, solamente es Y vámonos, vámonos a las acciones con esta Y qué manera de comenzar las acciones de esta tercera caída, mi querido Adán Y nos quejábamos del oso y salió otro peor Yo dije, por lo menos nos mandaron uno más guapo, pero igual de mañoso Es igual de mañoso que todos los referís que puedo conocer Y pues bueno, ahí se ve un poco de imparcialidad por parte del referí Que pues ya sacó la casta por su lado predilecto Sin embargo, bueno, en estos momentos se hace a un lado para darle lugar a la lucha A la continuidad de esta lucha Corren de lado a otro De ida y de regreso imaginario va a buscar Tremendo patadón que le mete a Rey Marino A mí sí me da un calambre con ese patadón A mí sí me ando a calambre Vámonos Tremendo suplex que le deja Ahí viene Choca 1 Se va a acabar, se va a acabar No, se acabó Solamente dos, mi querido Adán Ya podemos ver los estragos sobre cada uno del esfuerzo que han otorgado Pero fíjate cómo el público es el que levanta el ánimo de los luchadores, de los gladiadores Y es por eso que ellos continúan dándose con todo y no consejos Así es mi querido Adán, viene el juego de cuerdas La finta Buena finta Viene por abajo Va al esquinero imaginario Vámonos, vámonos al esquinero Bloquea a Rey Marino Y vámonos con esas tijeras Buscando desconectar la venta del propio imaginario Se me hace que sí le reinició el Windows Y nuevamente, vaya que agilidad por parte de Rey Marino, mi querido Adán Que está dándolo todo en esta, su casa, el Alex Gym Y mira con esa boracarrana Busca, busca el conteo de Choca 1 Busca, busca, se la va a llevar Dos Y dos Dos, nada más Dos, dos, nada más Fueron, fueron como veinte, señor Oye, yo pensé que nunca jamás en el mundo iba a encontrar A un referee más odiado Yo pensé que el Oso Yo pensé que el Oso era el más odiado de todo el mundo Pero no, ya vi que no Hay peores Oso, si me estás escuchando, si me estás viendo Hay un rival, hay un rival aquí en Alex Gym Ahí el público metiéndose con el Choca, metiéndose con él, pero no entiendo por qué, si él está haciendo bien su trabajo, señor Y mira, viene aprovechando el Rey Marino ¡Uno! ¡Dos! Y únicamente dos Dos, nada más Dos, nada más ¡Oh, no, no! Ya por ahí le empiezan a hacer sus verdades a Choca Ya le dijeron cosas bonitas Ya le dijeron cosas bonitas Y mira qué piensa hacer Rey Marino ¡Uno! Dos, tres Espaldas planas ¡Vámonos! Con esa tercera caída Choca cuenta tres Se la llevó, según el Chaka Se la lleva, se la lleva El Gran Imaginario Y ahí está La victoria para Imaginario ¡Viva la victoria! 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 Amigos y amigas de Legado TV, nosotros con este resultado continuamos.